Vestido como un antir, peña para humillar Y el odio de una vida más linda que la flor Baila ser dominosa y con nadie de importancia Induciendo tu adolescencia y haciendo ejercicio Cualquiera iba a decirte, que el reo de otro día De un día llegaré, sabrá, rey, no escalaré Que el país de tu amor se pondría a esa academia Al tabla siempre premia la suerte de tu fe Baila rito, palito, pues lo me hago por desprinero En el fio de un rojo y con tu dedo De la verdad que hasta el sur Baila rito, palito, que querías probar esa vida Y en fin, la broma corrida, que se viva la suerte ¡Albe Emperor! Baila rito, palito, 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 andame Ar你, cuando peses oírme tu parcita Yo sé cómo alquita tu cora de poder El piano baila de verdeca y sin un banco Y ahora el mismo tempo, baila ese chungaquén Pero algo va a salir, con su fuerza pinta El mismo compadito del tiempo que se fue No es que el manquete de la vida, con un triste viento Y este es el espejo del loco que va a ver Fajra y todo, baila ese chungaquén Que te llengan de verdeca y sin un banco Y ahora el mismo compadito del tiempo, baila ese chungaquén Y ahora el mismo compadito del tiempo, baila ese chungaquén